Ay, qué buena está Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar Que yo lo mato, lo mato, lo voy a matar La recogí del olvido y la llevé al escenario, en el barrio San Quichón, que todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, todo el mundo, ay, que comentaba de ley. Esto es lo que hacían antes, con la mesa de madera, golpe a golpe, golpe a golpe, golpe a golpe, la mesa ya va sonando, golpe a golpe, golpe a golpe, la mesa ya va sonando. Y al compado de la mesa, yo la voy tocando, yo la voy bailando, yo la voy tocando. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias.